saludos cordiales a todos el tema que vamos a revisar se titula instituciones sociales bueno a que llamamos instituciones sociales pues básicamente son aquellas organizaciones creadas para satisfacer las necesidades sociales pero estas organizaciones deben tener o deben establecerse a través de un conjunto de normas que guían justamente esas actividades sociales esas acciones recíprocas y que se generan básicamente dentro de la sociedad cuáles son esas instituciones básicas de la sociedad pues son algunas pero principalmente tenemos a la educación porque la educación transmite formalmente con el conocimiento pero también la familia es la esencia misma de la sociedad es decir es la institución o la organización más importante de la sociedad porque es aquella que transmite las bases primeras de la formación de cada uno de los integrantes de la sociedad la economía es otra de las instituciones de la sociedad pues en ella se generan básicamente producción distribución y consumo de bienes es decir aquellas actividades comerciales económicas que tienen que ver con la sociedad otra de las instituciones importantes es la religión conformada por un sistema de creencias y prácticas que cada uno de nosotros como parte integrante de la sociedad desarrollamos y generamos y finalmente está el sistema político puesto que está considerado como aquel sistema de autoridad que nos permite generar, administrar y gobernar las relaciones que se establecen en la sociedad por tanto cada una de estas instituciones conforman o rigen la sociedad y en cada una de ellas nosotros formamos parte cuáles son los elementos de las instituciones pues para que existan las instituciones deben tener una función, deben cumplir una función o un propósito también deben estar regidas por un conjunto de normas y la acción recíproca obviamente debe generarse a través de las diferentes posiciones sociales y de los papeles desempeñados recordemos que cada uno de nosotros ocupa un lugar específico en la sociedad y además genera diferentes acciones, actividades dentro de esa actividad social misma cuáles son las características de las instituciones sociales pues básicamente es que surgen de manera no planeada y van cambiando lentamente de acuerdo a las necesidades sociales también se interrelacionan unas con otras es importante determinar que pues al ser cada uno de nosotros parte de la sociedad formamos parte por ejemplo de la familia la familia se interrelaciona con la economía y la economía también va dentro del sistema político es decir cada una de ellas se interrelaciona y finalmente pues su forma es diferente de una sociedad a otra varían en nuestro país dependiendo de las diferentes estratificaciones sociales también habrán pues acciones o comportamientos y posiciones o desempeño de papeles que van a variar mucho dependiendo de la sociedad en la que nosotros vivamos y en la que nos debemos la primera institución o la más importante es la familia como les indicaba sin embargo esta familia o esta institución debe satisfacer necesidades sociales es decir que se crea o se genera con una finalidad pues básicamente la función de la familia es la procreación y la socialización de cada uno de sus miembros son las bases primeras, las primeras acciones, actividades que cada uno de nosotros aprendemos en el núcleo familiar además la familia se refiere a una institución social es decir porque esta regida por normas internas por cumplimiento de normativas que hacen que la familia se desarrolle con normalidad pero también como grupo familiar ya que allí se generan comportamientos, acciones, actividades que hacen que el ser humano se vaya formando y obviamente esta formación va implicada con su desarrollo luego más tarde en la sociedad una segunda organización importante es la religión bueno la religión está compuesta por algunos elementos especialmente por el reconocimiento de los sacros significa que lo sagrado es decir aquella pensamiento que cada uno de nosotros tenemos aquellas creencias que cada uno le atribuimos o le damos a la religión el ritual se conforma por este conjunto de ceremonias, actividades que preservan y mantienen esa sacralidad es decir la creencia de lo sagrado el sistema de creencias pues básicamente se refiere o se relaciona con los objetos sagrados y aquellos rituales religiosos que dentro de nuestra religión pues los desarrollamos finalmente esta la organización misma es decir la religión como tal porque permite el espacio físico en donde se pueden generar fomentar reuniones reclutar a nuevos miembros es decir es el espacio físico donde se reúnen aquellos conjuntos de personas que forman parte de las diferentes clases de religiones la institución política pues está conformada por diferentes tipos de autoridades la primera es la tradicional es decir aquella que se relaciona con la herencia o la costumbre aquella que ha venido de familia en familia el ejemplo más claro es por ejemplo la de los principados o aquellos pues que se generan por herencia que van de generación en generación en cambio la autoridad racional legal es aquella que sigue un proceso legal o reglamentario es decir oficialmente reconocido en los diferentes estados democráticos en nuestro caso por ejemplo estamos regidos por la autoridad máxima que es el presidente de la república y la autoridad carismática es decir aquella que a la persona se le ha dado cierto se le ha hecho cierto seguimiento o tiene un conjunto de personas que lo siguen porque por su lealtad por su entusiasmo por su carisma pues genera una autoridad o genera un respeto en este caso tenemos por ejemplo una figura importante en el caso de Juan Pablo II en su momento o de algún otro importante personaje que siempre está generando seguidores y que obviamente pues a ello se refiere esta autoridad carismática la educación esencialmente luego de la familia pues la educación es considerada una de las instituciones importantes de la sociedad y que cumple diferentes acciones la primera es la de preservación es decir aquel conocimiento que se ha ido generando y que se ha ido presentando de una generación a otra es aquella transmisión de esos conocimientos esa difusión pues a través de las actividades y los medios se ha podido extender ese conocimiento y no se ha quedado en un solo espacio sino que ha trascendido a los diferentes espacios y grupos sociales por tanto la difusión de la educación es muy importante y finalmente la innovación pues aquella creación permanente descubrimiento de nuevos conocimientos y que en ello siempre la educación debe estar innovando y finalmente la economía pues es uno de los pilares estratégicos de la sociedad inicialmente con la economía industrial pues recordaremos que es aquella que se realizaba a través de una especialización es decir una dependencia recíproca entre patrono y empleador y luego vino la post industrial pues aquella día en el que predominaban servicios sobre los bienes es decir hoy en día los servicios sobre los bienes es muy importante el consumo pues aquella satisfacción de necesidades cada uno de nosotros en las sociedades somos consumidores y lo hacemos a través de una práctica de la economía el empleo por aquella ocupación cargo u oficio que cada uno de nosotros desempeñamos dentro de nuestras posiciones sociales a través de un papel que desempeñamos y finalmente la pobreza pues aquella denominada como la privación relativa o absoluta de la satisfacción de un conjunto de necesidades humanas recordemos que la pobreza conforma uno de los elementos en estudio permanente de la sociología porque es parte integrante de la sociedad por tanto la pobreza dentro de lo que es la organización de la economía también es elemental y su estudio está en permanente pues ocupación de los sociólogos y que por eso es considerada justamente una de las organizaciones importantes o básicas de la sociedad muchas gracias por su atención agrade revolución agradece agradecé agradece a vosotros 泌